Recordemos que fue Antonio Navarro y su secretario de gobierno, el hoy alcalde de Pasto, quienes impulsaron la creación de los frentes de seguridad. La creación de frentes de seguridad en los barrios y veredas. Descarnada y descarada la forma en que se presentaron las imágenes de un grupo de seguridad con jóvenes encapuchados, esculcando o raqueteando a un supuesto comprador de bazuco. Algunos locutores dados a periodistas hoy hacen la apología de esta noticia, de los frentes de seguridad con capucha y armados, mostrando en televisión imágenes de escuadrones de jóvenes que encapuchados mañana pueden ser fácil caldo de cultivo para que por unas cuantas monedas salgan a hacer limpieza social, guerra sucia o a saldar cuentas a balazos con la mirada complaciente de las autoridades. De otra manera son la iniciación del sicariato, con dividendos altos para quienes los contraten como para los contratados. Jóvenes y jovencitas que ante las dificultades de hoy, nada de raro tiene que no duden en acudir a este tipo de organizaciones que como en Cali y en Medellín suelen pagar muy bien. Los frentes de seguridad en Pasto tienen el aval de la Policía Nacional, dice el periódico. Es nada menos que la justicia por sus propias manos. La inspiración de estos frentes fue de Antonio Navarro, considerado no sé por quién como el mejor alcalde del país. Su secretario de gobierno de entonces, Jimmy Pedreros, fue su mejor defensor. Nos referimos a los frentes de seguridad. Hoy es el alcalde de Pasto y dice Pedreros en ese mismo periódico que los frentes operen armados o encapuchados no está establecido. Es nada menos que carta abierta o cheque en blanco para que aquí, al peor estilo de la ley del talión, la cavernícola creación de los frentes de seguridad llene de sangre los barrios de la ciudad y los sectores rurales, dizque porque no existe autoridad. Nefasto es perpento este que ha sido rechazado por la defensoría del pueblo como era de esperarse. Es para evitar el paralelismo frente a las fuerzas del orden del país, policía y ejército. Todo esto, para el vicario de la pastoral, el cura Asdrúbal Delgado, es algo dramático y cree que no es conveniente que, comillas, cada uno haga justicia a su manera porque caeríamos en un anarquismo, cierro comillas. En nuestros campos, en el campo de Nariño y del municipio de Pasto, la cosa es peor, según ese mismo periódico. Allá, el asunto es con escopetas al peor estilo de las autodefensas que ustedes conocen como paramilitares, que no es otra cosa que organizaciones armadas que han dejado campos y ciudades en desolación y atraso. Los jóvenes, para quienes el Estado ha cerrado posibilidades de trabajo y estudio, podrían, repetimos, podrían ser estudiantes de día y sicarios de noche. Estudiantes de día y por necesidad del dinero y de la maldita plata, matones a sueldo o asesinos en medio de las tinieblas de la noche. Nuestro temor de estar a las puertas del sicariato, de los escuadrones de la muerte, las autodefensas en el campo y los derechos humanos simplemente pisoteados. Dice el defensor del pueblo, se puede afirmar que son las mismas autodefensas, pero con distinta denominación, que no colaboran con la disminución de la violencia, sino que, al contrario, generan más violencia. Esta situación se está saliendo de las manos de las autoridades. Institucionalizar cualquier organización armada diferente a las regulares es gravísimo para la consecución de la paz. Dice el defensor del pueblo, este tipo de organizaciones como los frentes de seguridad no deberían existir. La comunidad educativa tiene la gran responsabilidad de decir no a estas formas de violencia porque nuestros jóvenes y jovencitas podrían caer, repetimos, en el peor de los sistemas de ganar dinero, siendo matones a sueldo. Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Le habla Jimmy Pedreros. He escuchado con detenimiento el análisis errado y mal visto que usted hace de una información. Lo que usted hace de chicariato juvenil, de asesinato, de paramilitarismo, no son objetivas. Yo quisiera que usted conozca, por ejemplo, el charro. Aclaramos que no tenemos ningún mecanismo que dañe la voz del alcalde. Que fue usted uno de los mayores impulsadores y defensores en el gobierno pasado de la creación de este tipo de frentes. En ningún momento se ha tomado el criterio de armarse para poder tener el control social. Si usted puede pasar a un teléfono fijo, nuestros oyentes, la idea no es que usted me convenza a mí o nos convenza a William y a mí. Sí, buenas tardes. Bueno, oyente, simplemente, señor periodista Héctor, para respaldar su comentario, felicitarlo por su entereza cívica. Y en efecto, una solución fácil para la problemática de inseguridad es armar a la gente, pero la solución es de fondo. Y eso desde la administración de Navarro se ha visto. Las soluciones de fondo a la problemática de inseguridad son la implementación de empleo, es la atención real, por ejemplo, de la educación. Yo lo felicito y estoy plenamente de acuerdo. Incluso cuando se vino aquí a la comunidad a proponer esa serie de medidas, algunas personas, algunos vecinos nos opusimos. ¿De qué barrio me está llamando? Escúcheme, ¿de qué barrio me llama? Se toma el daño a la avenida Boyacá. Lo presenta tal como lo presentó el señor Pederos hace un instante, que se trata de unir a la comunidad. Entonces hubo quienes nos opusimos, porque dijimos, lo que tenemos que unir a la comunidad es para luchar por cosas reales. Y imagínese usted, y no hay fuentes de empleo. Usted es muy gentil, pensamos que era de nuevo el alcalde William. Nosotros solamente aspiramos que los otros periodistas no pueden taparse con una venda a los ojos. No pueden dejarse ilusionar o arrastrar por unas cuantas monedas que da la publicidad radial. Yo no creo que esas cosas se deban callar, pero aquí las cosas se tienen que decir. Sabemos los inconvenientes que pueda presentarse. Todo el mundo sabe que esto puede tener otro león. ¿Otro oyente? Bueno, ¿está en la línea? Ah, perfecto. Buenas tardes. ¿Quién está en la línea? A ver, Héctor, me disculpa que no le dé el nombre. Lo considero por cuestión de seguridad, precisamente. Pero no es mi decisión, ni es concepción, el impulso a los grupos, como se los llamaba el sábado en un programa de todelar, tipo una de la tarde, en boca del periodista Edgar Héctor Díaz, donde se decía que esto era el nacimiento del sicariato y el empleo de los jóvenes para asesinar. Yo creo que debe medir las consecuencias y estoy en la mejor disponibilidad de evaluar ese tipo de procedimientos y también lo que se dice. ¿Eso quiere decir que hay la revisión de este programa? Nosotros estamos seguros, mira, patrófico pretender desmantelar un proceso social que está empezando a dar resultados con palabras y frases tan elementales, pero tan absurdas, como paramilitares, como convivir, como sicarios, porque ese es un lenguaje que obedece, de pronto, a la forma tradicional de ver las cosas. A ver, señor alcalde, ¿usted sabe cuántos hay y cuántos se están operando aquí, más o menos? Nosotros tenemos identificados cerca de 326 frentes de seguridad. Un frente de seguridad tuvo una actuación desmedida contra un ciudadano que tampoco era un ciudadano de bien. Yo reconozco que fue una acción mala, pero tampoco fue contra un ciudadano de bien. Lamentablemente se excedió y debió poner el caso en conocimiento de la justicia. No es posible que el secretario de gobierno, a mí me parece que es grave lo que acaba de decir, como no era una persona de bien, entonces la gente se mamó de eso y entonces la autoridad, ¿para qué está? Está dándole patente de corzo para que la gente, la comunidad, tome la autoridad por su propia mano. Eso me parece muy grave y aberrante, por favor. ¿Qué es? Frentes de seguridad salían con capucha y armados. ¿Eso qué? ¿Para justificar una guerra sucia, señor secretario? Yo no estoy elogiando.